Hola chicos, bienvenidos a otro video en el canal. Hoy les voy a enseñar a configurar rápidamente el Memory Recall 1 para tener el slow motion a la mano a solo un botón, como ven acá. Miren, yo tengo 4K, 24 frames por segundo, 100 megabits. Tengo el shutter speed en 50, mi ISO en lo mínimo y todo ok. Entonces, con solo darle al Memory Recall 1, automáticamente cambio a HD 120 frames por segundo, 100 megabits. Como ven está funcionando el sonido, tengo mi shutter speed en 250, que es lo mínimo para 120 frames por segundo. Y he subido un poco el ISO, dependiendo, pero siempre se puede bajar. Entonces, la mejor manera de hacerlo es... Lo primero que hay que hacer, estamos en el Memory Recall normal, aquí estamos en el normal, en shoot mode. Entonces, acá vamos a configurar todo lo que queremos para el slow motion. Por ejemplo, nuestro shutter speed lo vamos a poner en 250, el ISO vamos a subirlo un poquito, por ejemplo a 400. ¿Qué más queremos? Obviamente, acá en el menú 2, en la página 1, cambiamos aquí a HD. Le ponemos acá 120 frames por segundo en 100 megabits. No vais a usar el de 60, que es mucho menos calidad. Le damos en 100 megabits. Y si quieren cambiar algún picture profile, depende del que usan. Yo uso el HLG3, por ejemplo. Entonces, selecciono el HLG3. Y pongo el Auto Wide Balance, para que, pues, si se olvidan de configurar el Wide Balance, cuando cambien, al menos esté en automático. ¿Vale? Y el Focus Area, ya saben lo normal. Configuran todo lo que quieren, tal cual el Focus Mode, si lo quieren tener en manual o en automático. ¿Vale? Entonces, yo lo tengo así. Entonces, una vez que ya tengamos todo en HD, miren, todo configurado, se van al menú y se van al menú 1, a la página 3, y le dan aquí, Camera Set Memory. ¿Vale? Les va a salir esta opción. El M1, M2, M3 y M4 no les sirve, porque eso se graba directamente en la memoria SD. Así que, si formatean la memoria, se van a borrar, pero el 1 simplemente es la memoria interna de la cámara. Entonces, le vamos a ir y se habrá registrado. ¿Vale? Entonces, salimos. Se ha registrado toda esta configuración. Entonces, ahora podemos volver nosotros a nuestra configuración normal. Por ejemplo, voy a poner 4K, que es lo que normalmente se graba, y 24 a 100 Mbps. Entonces, volvemos, tengo, voy a bajar el ISO, lo mínimo, y mi Shutter Speed a 50, y, ¿vale? Tenemos todo en orden, entonces ahora tengo para cambiar el Memory Recall 1, pan, y me voy directamente a lo que configure 400, Shutter Speed, HD en 120 frames por segundo. Y, si volvemos a manual normal, tienen lo que acaban de poner, grabar en normal, 24 frames por segundo, su Shutter Speed está correcto, y todo correcto. Entonces, es así de sencillo. Recordad que esta es la mejor opción, porque si le dan a la opción de SNQ, grabará en 60 Mbps, se ralentizará automáticamente el clip, y aparte no grabarán el sonido. Entonces, no van a poder hacer speedruns y nada de eso. Y, pues, será mucho menos calidad. Espero que les haya servido. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.